Ya me bañé, ya me hacía falta, me metí como media hora, pero mi chiquita me va a peinar, ¿verdad, mi amor? ¿Vas a cantar una canción? A ver, a ver, a ver, a ver, eso va a cantar. ¿Cómo? Sí, tú, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿Me toma? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya sé que se acerca mi pancita y me canta, mi chiquita mata. Tengo buenas noticias. Ay, estoy emocionada porque ven que me he estado cuidando. Entonces, la azúcar me salió baja. Y yo dije, no me voy a inyectar, pero como ya era noche, me dice la autora que me inyecta antes de dormir. Entonces, yo, ahí en la noche, ya que antes de inyectarme, me sentía como nerviosa. Le dije, me la voy a checar la azúcar por cualquier cosa. La tenía 86. Pero estos dos días así me ha salido. Entonces, la tenía yo 86 y dije, no, no me voy a inyectar porque se me va a bajar en la noche. ¿No me inyecté? No me jalas, mi amor. ¿No? No, tú peina, me peina. Entonces, que me cené un yogur nada más. Eso es lo que me recomiendan después de inyectarme eso. No me inyecté. Y que me tomo el yogur en la mañana. Me amaneció a 72. Entonces, ya le llamé a la doctora y le di mis números y le dije que, que pues yo no me inyecté. Le dije, la verdad, no me inyecté. Le dije, pero quiero saber usted qué me recomienda. Le dije, ya he estado dejando las cosas que, que ya me di cuenta que me suben la azúcar. Y ya me llamaron como a las dos horas esperando. Y dije, me van a regañar. Y me dijo la autora que este fin de semana ya no me inyectara. Y que siguiera comiendo lo que he estado comiendo ahorita. Y que si sigo bien, me va a ajustar la insulina. No sé si me la vaya. Vamos a la calle. No sé si me la vaya a quitar. Señor, me quiero llamar a la bebé. A ver, llamar a la bebé. A ver, llamar a la bebé. A ver, está bebé. Llamar a la bebé. ¿Y mío? Sí. Mira, mira, en mi cama, en la calle. Pero no vamos a ir al doctor ahorita, no. No, 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 que bebé bien. Sí, la bebé también va a ir, pero ahorita no vamos a ir al doctor. Sí, mi bebé. Mi bebé, mi bebé viene. Sí, ahí viene la bebé. Ajá. Entonces, estoy contenta. Le habla a mi esposo. Luego, luego, le digo, tengo buenas noticias. La doctora dijo que ya no me inyectara. Y si sigo así, que a lo mejor me quita la insulina. Entonces, ahorita vamos a salir. Pero ya saben, nadie, 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 que nadie me ofrezca nada porque yo soy muy golosinera. Así que dije, no, estos tres días, bueno, dos, ya estoy haciendo bien. Espero que mañana me amanezca igual a 80, 72 como amanece hoy. Pero ya lo que me di cuenta es que no puedo comer frijoles ni arroz. Así que, ni modos puros vegetales. ¿Verdad, Shelly? Sí. Así que sí, estoy contenta por eso. Me estás dejando bien bonita. Ay, mami, mis pelos. ¿Te gustan mis pelos? Sí. Ay.